Por suerte no tuvimos ningún caso ni sospechoso, ni para ser hisopado, ni ninguno positivo. O sea, hemos tenido hasta ahora, llevamos todo muy bien. Estamos preparados, por supuesto, también como todas las localidades, con nuestro centro de aislamiento, el Zanco. Y también, bueno, estamos en contacto con el hospital de Firmá, que es el centro regional de, digamos, de aislamiento, por si hay algún caso en la región. Cuando esto empezó, ¿había gente de Gode en el extranjero que llegó y tuvo que hacer el aislamiento? No, había solamente una pareja, eran tres personas que habían viajado a Brasil, pero volvieron antes del 20, como 10 días antes, el 10 de marzo, por ahí ya estaban de vuelta. Y una pareja que tiene la hija en Chile y también había vuelto ya casi como 10 o 15 días antes del 20 de que se cerraran las fronteras, digamos. Así que no, no tuvimos problema. Igualmente hicieron aislamiento. Así que no, no tuvimos problema. Respecto a la situación económica de la comuna, en este caso, ¿se vio afectada? ¿Cómo están manejando los números? No, por supuesto que afectados estamos debido a que la gente, al correrse los vencimientos, algunos están demorados en los pagos, tanto a nivel de los impuestos provinciales nacionales y los comunales. Pero bueno, la comuna estaba en una posición bastante holgada, digamos, siempre nos manejamos con cierta tranquilidad y con todas las precauciones por cualquier cosa que podía ocurrir. Así que estamos, estamos bien, digamos, podemos seguir trabajando. La apertura de la oficina del Banco de Santa Fe Servicios nos permitió que menos gente fuera a los cajeros, o sea que se quedara en Godequen porque al cobrar los impuestos, que la gente pagó y bien, algunos, se pudo entregar, digamos, no hubo necesidad de ir al cajero a Verabú. Así que eso nos ayudó también a que haya menos gente que se desplace a otras localidades.